Ahora también hay otro tema muy importante pues con el objetivo de crear conciencia y sumar esfuerzos para la erradicación del trabajo infantil. El pianista pues y músico esta nubileza se hace presente. Nicolás Roth se une al proyecto Lucha por la Vida contra la Exclusión y Violencia a Través de la Música. Por lo que acompañado del pianista ecuatoriano Pablo Valladares brindan algunos conciertos a nivel nacional. El proyecto cuenta con el apoyo de la Orquesta de Cuenca Guayaquil y la Sinfónica Nacional y los niños cantores del pueblo provenientes del sector suburbanos de Quito con quienes Roth cerrará su presentación en Ecuador. Este proyecto es importante porque hace accesible el arte a los niños, llevando música para que puedan desarrollar un interés no solo en los deportes, porque el arte también es primorial para el desarrollo del ser humano. La música de seguro es una de las mejores formas para lograr este cambio, muy interesados en involucrarnos en el cambio no solo del país sino tanto de los niños para que tengan una conciencia diferente.